Nos encontramos en Sogamoso con un músico muy talentoso que se llama Camilo Espitia. Nos va a tocar una canción que se llama Fauna Colombiana, que tiene tremendo mensaje, ya la estuvimos escuchando un poquito antes. Mi nombre es Camilo Espitia, yo soy Donk, el bajo carranguero. Interpreto el bajo y estoy haciendo una propuesta para incorporar técnicas de ejecución propias de otras músicas en la música carranguera que tradicionalmente no tenía bajos, sino guitarra que se encargaba de hacer esos bajos. Entonces lo que yo estoy proponiendo es una nueva manera de incorporar ese quinto palito en la música carranguera a través de esas técnicas de ejecución tomadas de otros laditos. Mi propuesta es precisamente esa, que el bajo llegó a un mundo en el que la tradición no contaba con esos sonidos tan graves y por eso el bajo es un instrumento que queda perfecto en este tipo de formato, más cuando es de fusión y va a haber gente que de todas las regiones que interpretarán esos instrumentos más típicos, esos instrumentos más tradicionales, pues hará seguramente falta el peso de ese bajo para que se encargue de darle un buen cuerpo a la música. Mi nombre es Camilo Espitia, soy el bajo carranguero y los invito a que vean Canal 13 Ensamble. Lo que yo hago es que arranca en el bajo, entonces por ejemplo, vamos a tocar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!